Caminos de Chirpancingo Domingo rascándole a la jarana No es chicle lo que yo más cocino en dolor y sepulto La luna nacida en tasco es sirena de Acapulco No sufras porque me veas, te engañabas por el vulgo No hay morena que sea fea bajo el cielo de Acapulco No sufras porque me veas, te engañabas por el vulgo No hay morena que sea fea bajo el cielo de Acapulco Los tamarindos de Iguala encallada procesión Con lo fresco de su rama refresca mi corazón El corazón viejo y paula de la barranca al poterero Se me escapó de la aula bajo el ala del sombrero No sufras porque me veas, te engañabas por el vulgo No hay morena que sea fea bajo el cielo de Acapulco No sufras porque me veas, te engañabas por el vulgo No hay morena que sea fea bajo el cielo de Acapulco Las trobas del Igualteco borre un sillón de Chilapa Bien valen lo que un lucero sobre el río de las balsas Pero lo que más prefiero en estas tardes difuntas Son los labios de mi chata ahí como el mezcal de punta No sufras porque me veas, te engañabas por el vulgo No hay morena que sea fea bajo el cielo de Acapulco No sufras porque me veas, te engañabas por el vulgo No hay guitarra sin camines bajo el cielo de Acapulco No hay guitarra sin camines bajo el cielo de Acapulco No hay guitarra sin camines bajo el cielo de Acapulco Gracias.